Chancay celebra nuestro orgullo y patrimonio cultural de la nación, cumple 100 años, la Glorieta de Chancay un emblema de todos, para compartirlo con todos, este viernes 11 de abril participa en la tradicional serenata y el sábado 12 de abril te invitamos a ser parte del día central de la celebración, Glorieta de Chancay, 100 años de historia y tradición, ven con la familia, encuéntrate con los amigos, comparte con los vecinos, será simplemente inolvidable. Las imágenes que ustedes han visto es de la Glorieta de Chancay, patrimonio cultural de la nación, esta importante imagen ha cumplido ya más de 100 años, hace ya años atrás se ha conmemorado, la Centuria de la Glorieta de Chancay, patrimonio cultural de la nación. ¿Qué significa esto? Que nadie puede meterle ninguna mano para poder realizar algún retoque, al poder realizar alguna refacción, sino tiene la autorización expresa del Ministerio de Cultura. Pero ustedes están viendo en imágenes que está totalmente pintada, tiene pintura fresca encima. Esa es la pregunta que queremos hacer. El Ministerio de Cultura ya ha dado la autorización para hacer algo en la Glorieta de Chancay o solamente personal de la municipalidad ha realizado esto por iniciativa propia? Esa es la información. Vamos a explicarle a ustedes el proceso para la conservación y restauración de la Glorieta de Chancay. Vamos a ver, el día 15 de enero del año 2021, la Municipalidad Distrital de Chancay emite el oficio número 008-2021 al Ministerio de Cultura solicitando inspección y asistencia técnica para la conservación y restauración del bien inmueble que es la Glorieta de Chancay. Paso 2. El 10 de mayo del año 2021, la Municipalidad Distrital de Chancay realizó una denuncia virtual al Ministerio de Cultura sobre las afectaciones de la Glorieta de Chancay. De ahí, el día 18 de mayo del año 2021, o sea, el año pasado, la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio de Cultura visita Chancay y constata las afectaciones de la Glorieta de Chancay. El día 18 de mayo también la Municipalidad Distrital de Chancay y la Organización Identidad Chancayana convocan al arquitecto restaurador José Galvez para la realización del expediente técnico para el proyecto de mantenimiento y preservación. Ya el día 28 de mayo del año 2021, la Dirección de Control y Supervisión eleva informe a la Dirección de Patrimonio Histórico y Mueble del Ministerio de Cultura para tomar las medidas necesarias para realizar la inspección y constatar los hechos. Del 15 de julio al 3 de agosto del año 2021, el arquitecto restaurador José María Galvez realiza y envía los primeros alcances sobre el proyecto de mantenimiento y conservación de la Glorieta de Chancay. Y ahí continuamos nosotros con la información, el 27 de agosto del año 2021, la Dirección de Patrimonio Histórico y Mueble del Ministerio de Cultura realiza inspección de la Glorieta de Chancay para constatar la afectación. El 14 de septiembre del mismo año 2021, el Ministerio de Cultura remite oficio a la Municipalidad Digital de Chancay en respuesta al oficio número 008-2021-MDCH, en el cual recomienda enviar estudios sobre la conservación del bien inmueble Glorieta de Chancay. Y de ahí vamos nosotros a la fecha del 29 de septiembre del año 2021, la Municipalidad Digital de Chancay envía al Ministerio de Cultura la propuesta de proyecto para el mantenimiento y conservación de la Glorieta, que es Patrimonio Cultural de Chancay, que es Patrimonio Cultural de la Nación. La pregunta es, ¿tendrán la autorización, tendrán el permiso del Ministerio de Chancay? En el Ministerio de Cultura estamos nosotros buscando a los funcionarios municipales, de la Municipalidad Digital de Chancay para que nos den información detallada de ello. ¿Quién es el encargado del área de cultura en Chancay? Es, si no me equivocamos, Julio Ortiz, que tendrá que decir Julio Ortiz a la situación que se está dando en estos momentos con el pintado de una estructura considerada Patrimonio Cultural de la Nación. Aquí no se puede poner ni un solo dedo si es que no tiene el permiso, la autorización del Ministerio de Cultura. Pero el día de ayer esta estructura estaba igual, como siempre, sin el mantenimiento necesario, pero el día de hoy, o por obra de magia al parecer, ha aparecido totalmente pintado. Vamos con el tema cronológico. El del día 21 de septiembre al 25 de octubre del año 2021, toman conocimiento del caso el ex ministro de Cultura, doctor Ciro Galvez. Las ex viceministras de Patrimonio e Industrias Culturales, la licenciada Leslie Urtiaga y la ex viceministra doctora Claudia Ruiz. De ahí, el 15 de noviembre del año 2021, la Dirección de Patrimonio Histórico y Mueble del Ministerio de Cultura envía un informe para proceder con el levantamiento de observaciones del proyecto enviado por la Municipalidad Distrital de Chancay. ¡Chancay celebra nuestro orgullo y patrimonio cultural de la nación! ¡Cumple 100 años! ¡La Glorieta de Chancay, un emblema de todos para compartirlo con todos! Este viernes 11 de abril participa en la tradicional serenata y el sábado 12 de abril te invitamos a ser parte del día central de la celebración. ¡Glorieta de Chancay, 100 años de historia y tradición! ¡Ven con la familia, encuéntrate con los amigos, comparte con los vecinos! ¡Será simplemente inolvidable!